Lo que es una torcaz, y está claro, pero ya no es tan frecuente ver una zurita auténtica. Una zurita auténtica, esta debe de ser joven, porque no tiene muy marcado el azul, que la verdad solamente se ve cuando le refleja el sol, del cuello. Unas manchitas azules aquí, a ambos lados, y esto es una zurita auténtica. No es una paloma de la clásica paloma zurita, que decimos que es de palomar, que es la común. La zurita es una paloma salvaje, como pueda ser la paloma torcaz, mucho más escasa. Entonces, pues la verdad es que tiene su mérito cobrar una paloma de estas en una tirada. Y bueno, como digo, pues no tiene nada que ver esta paloma con una paloma de campanario, o de caserío común, como queramos llamarla. Esta paloma cría en cortados de roca, en fin, es una paloma salvaje absolutamente, tanto o más incluso que la propia paloma torcaz. Normalmente, normalmente no debemos de movernos del puesto donde nos dejen a la hora de cazar. Pero, si como ocurría esta mañana nosotros, pues la paloma la teníamos absolutamente por la entrada, por la espalda, con lo cual siempre teníamos que hacer tiros pasados, por sorpresa, muy mal. Y luego, además, si nos movíamos, como hemos hecho, aquí a la sombra de este pequeño chaparro, toda esta pequeña encina, y no molestamos a nadie, pues podemos hacerlo perfectamente, no ocurre nada. Pero, siempre digo, primero hay que tener en cuenta que no se moleste a nadie, y después, bueno, si nos movemos es para mejorar nuestra posición de tiro, que ha sido así en este caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué avalancha en un momento tú! ¡Joder, qué susto! ¡Qué pena! Bueno, otro torcaz, jovencita del año, jovencita pero ya no tan joven. Son las once y media de la mañana, a estas horas ya la paloma o la tórtola busca posarse en alguna encina, evitar el sol que está cayendo, y bueno, prácticamente no se van a mover ya hasta que llegue la tarde. Sobre las seis, siete, empezarán a moverse y podremos, con un poco de suerte, cobrar alguna más. Esperemos que sea así. Y lo he dicho, once y media, y siendo media veda, siendo atorcaz, vale la pena recoger e irnos a un lugar que a estas horas está mejor seguro. Ese lugar, por supuesto, es cerca de un...